Música Desarrollar una idea de negocio es desarrollar nuestra propia identidad como un ser vivo. ¿Para qué le voy a servir a la sociedad? Ya sea por medio de un producto, de un servicio. Todo el conocimiento que nos transmitieron los conferencistas me ayudó muchísimo a enfocar mi idea de negocio. Me ha parecido demasiado pertinente porque estos suelen ser temas muy tablerudos, como se dice vulgarmente para los jóvenes. Y eso lo han hecho de una manera en la que han logrado concentrar la atención de los chicos. Los hacen como abrir los ojos ante la realidad de que cualquiera puede lograr sus sueños sin necesidad de mucho, con el simple espíritu de querer emprender algo. Esto genera un proceso de pensamiento diferente. Esto abre para los muchachos oportunidades que de pronto jamás han visto. Si no quiero hacer una empresa, la hago, me arriendo, me arriendo, me arriesgo a todo. Y si fallé, bueno, pues lo sigo intentando hasta que se salga bien. Nos ayudaron como a aclarar un poco los mitos que tenemos para emprender un negocio. O quitarnos esos mitos más bien, como a despejar todas las dudas que teníamos acerca de la negativa a formar o a crear un negocio. Es la posibilidad de que todas las personas puedan acceder a información que lo que hace es que despierta ese espíritu emprendedor. Todos en mayor o menor cantidad tenemos esas inquietudes de hacer empresa, de querer ser independientes, de querer hacer nuevas cosas en nuestra vida.